Saludos, bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En este video veremos un remedio casero preparado en forma de té, el cual ha demostrado ser muy efectivo para limpiar las arterias, bajar la presión arterial alta, reducir el colesterol malo y los triglicéridos, disminuir los dolores e inflamación causados por la artritis, regular los niveles de azúcar en la sangre, tratar problemas de la gripe tales como tos y congestión nasal, además de aumentar el metabolismo y el sistema de defensa del cuerpo. Se trata de un té preparado con ajo, limón y pimienta de cayena, también conocida como chile en polvo o pimienta roja. Todos estos ingredientes están repletos de poderosos antioxidantes, vitaminas y minerales que ofrecen inmensos beneficios para la salud y el consumo regular del té preparado con los mismos no solamente ha demostrado ser verdaderamente efectivo para tratar las condiciones anteriormente mencionadas, sino que también promueve la buena digestión, alivia la migraña, desintoxica al cuerpo y promueve la pérdida de peso, entre otras cosas. Para preparar este té vas a necesitar 4 o 5 dientes de ajo, media cucharadita de pimienta de cayena y el jugo fresco de un limón. Opcionalmente, si así lo deseas y para darle un mejor sabor, le puedes agregar una cucharadita de miel, la cual también ofrece muchos beneficios para la salud. Para preparar el té, solo tienes que pelar los dientes de ajo, los cortas en trocitos pequeños o los aplastas y dejas al aire libre por más o menos 5 minutos para que libere su componente medicinal más potente llamado alicina. A continuación, pones a hervir una taza de agua y cuando alcance la ebullición, la retiras del fuego, le agregas el ajo, la tapas y dejas reposar durante 3 a 5 minutos. Cuando pase ese tiempo, cuelas el agua, le agregas la pimienta de cayena y el jugo del limón, mueves bien hasta que la pimienta se haya disuelto y opcionalmente, para darle un mejor sabor, le puedes agregar una cucharadita de miel. Nota que podrían quedar algunas pajitas de la pimienta flotando, eso es normal, pero si no quieres tomar el té así, lo puedes colar nuevamente. Para utilizarlo, si es para la gripe y problemas relacionados, es recomendado tomarlo 3 veces al día hasta que los síntomas de la gripe hayan desaparecido. Para las demás condiciones de salud anteriormente mencionadas, es recomendable tomarlo 2 veces al día, la primera en la mañana con el estómago vacío unos cuantos minutos antes del desayuno y la segunda en la noche después de la cena. Para la gripe asegúrate de tomarlo hasta que los síntomas desaparezcan. Para las demás condiciones, te sugiero tomarlo 2 veces al día durante al menos 15 días consecutivos y si te prueba, continúa tomándolo una vez al día a la hora que prefieras y durante el tiempo que desees. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!